Te dirán que nos hemos deshumanizado. Te dirán que nos estamos cargando el planeta. Hablarán de individualismo, de que ni siquiera sabemos cuidarnos los unos a los otros. Te dirán que esta sociedad rechaza la diferencia. Que sólo importa competir por ser el primero. Que no hay valores éticos, sólo intereses económicos. Que digan lo que quieran. No son las teorías las que mueven el mundo, son las acciones. Y hay muchas personas en muchos sitios trabajando para cambiar las cosas. ¿Te unes al cambio? Que nadie te diga que no se puede. Porque ya lo estamos haciendo. Únete al cambio. Únete a Timing. ¡Gracias! Gracias por ver el video.